... Millones de personas sufrirán en el presente siglo por la escasez de agua en todo el mundo. Este problema puede ser el causante de futuros conflictos bélicos en todo el planeta. La falta de agua afecta sobre todo a los países más pobres. El equipo de vida misionera ha viajado hasta el norte de Kenia, una de las zonas que sufre la escasez de agua. La prolongada sequía, el hambre y las enfermedades están causando muchas muertes entre la población. Durante dos días de viaje desde Nairobi, la capital de Kenia, llegamos a Lokichar y encontramos al hermano Darío, un misionero comboniano con el don particular de encontrar agua a muchos metros bajo tierra, a través de su único instrumento, un palo de madera en forma de ye. Le llaman el brujo del agua. Este descubrimiento se ha transformado en una labor indispensable para la construcción de pozos, ya que la población está sumida en la pobreza y está estrechamente vinculada con la falta de acceso al preciado líquido, así como a todos los usos que se le puede dar. Gracias al hermano Darío, ya no hay tanta sequía en estas zonas de misión como en otros lugares. Él está enfrentando este problema y ha conseguido a través de la construcción de cientos de pozos de agua, llevar el líquido vital a millones de personas. En 1982, a causa de la epidemia del cólera, me han pedido trabajar con el proyecto del agua. He empezado a buscar el agua, pero no la encontré. Pensé en usar el método que se usaba por los ancianos de mi tierra y resultó. Encontré agua. Poco a poco he desarrollado la sensibilidad de la presencia del agua. Esto se adquiere con la experiencia. La construcción de pozos beneficia a mucha gente. El abastecimiento de agua a la población y a sus animales mejora sus condiciones de vida. Cuando voy a un lugar nuevo, naturalmente voy a visitar los pueblitos. Y estando con la gente se perciben tantas cosas. Las necesidades, problemas como la educación, salud, el agua y la comida. Cuando vienen a pedir agua por primera vez, la primera cosa que hago es ir a la aldea y buscar si hay la posibilidad de encontrar agua. La carencia de agua potable es responsable de graves problemas de salud en la población y principal causa de mortalidad infantil en la región. Acarrear el agua tras largas caminatas forma parte de la vida diaria de los habitantes de esta zona, generalmente de las mujeres y niños. En tantas partes, este es un trabajo de las mujeres que deben caminar hasta 10 o 20 kilómetros diarios para llevar agua a sus hogares. Lo mismo los animales. Tienen más posibilidades de tomar agua y no moverse tanto y la vida de la aldea se transforma. El cuerpo humano está constituido por 71% de agua que debemos regenerar permanentemente. Se muere más fácilmente de sed que de hambre. El agua es vida. A altas temperaturas, en medio de ríos de arena, orientándonos por las montañas, hemos acompañado al hermano Darío en intensos días de trabajo, en los que pudimos comprobar el carisma de esta persona, que un día decidió dejar todo a un lado para ayudar a los más pobres y necesitados. Este es un lugar donde hemos encontrado un pozo de agua. Es un buen lugar y pienso que fundaremos una misión. Hemos construido una escuela y construiremos una capilla. Aquí cerca hay manantiales de agua salada y la gente tenía que usar esa agua. Pero el agua de este pozo es agua dulce y buena. Estamos contentos de haber encontrado agua y esto hace feliz a la gente. Me llaman el brujo del agua. Me siento muy contento cuando veo que la gente puede tener agua. Me siento impotente al ver tanta gente necesitada. No es fácil. Depende de cómo ves a la vida y cómo usas las cosas, o cómo administras los medios que tenemos. Es muy diferente a lo que es nuestra cultura. Siento que los misioneros debemos tratar de conocer a esta gente y de que ellos nos conozcan para así poder hacer y seguir lo que ellos quieran. El agua en esta diócesis es como el aire. Sin ella no se puede vivir. La arquidiócesis se comprometió al agua, la educación y la sanidad. Estos son los puntos más fuertes. Cabe notar que el 80% de los recursos que usa esta gente viene de la iglesia. El agua es un recurso indispensable para vivir y muchas personas mueren cada día a causa de la sequía. Muchos deben dejar su tierra y sus hogares y caminar grandes distancias en un intento de encontrar agua y comida. La sequía no solo afecta a las personas. Los animales también mueren de hambre y sed. Por eso la comida deja de existir y cada vez la hambruna es más notable, haciendo que la situación sea crítica. Luego de horas de viaje, llegamos a una población donde la construcción de un pozo está a punto de iniciarse. Tras días de larga búsqueda, el hermano Darío ha encontrado un lugar donde se abrirá un nuevo pozo. Con mucha precisión, busca el sitio exacto para la perforación. El agua se encuentra a unos 65 o 70 metros de profundidad aproximadamente. Lo sé por experiencia. Mientras se hace la excavación, primero me siento muy preocupado y tenso, porque esto no significa que vamos a encontrar agua dulce, porque hay tantas posibilidades. Por ejemplo, se puede encontrar agua salada que no es buena o se pueden caer las paredes del pozo por las características del terreno y hay otros problemas que pueden surgir para poder encontrar agua. Pero una vez que se encuentra el agua, todos están contentos. Todos nos relajamos, porque la inversión es costosa y no encontrar agua significa desperdiciar recursos. Después que hay agua, la vida de la aldea mejora, la salud de las personas mejora, ya no existen algunas enfermedades, hay más limpieza, se cocina mejor y se camina menos. La transformación de las aldeas con los pozos de agua se nota mucho. Algunas aldeas que no tenían agua hasta hace poco tiempo, ahora ya han progresado. El agradecimiento no es material. Al menos en esta tribu donde la vida es difícil, se nota en el rostro de las personas la felicidad y después viene el agradecimiento de la autoridad que a veces pone en muchas trabas. Los habitantes sufren también de desesperación y como resultado ven caer a sus hijos en el hambre. Incluso las soluciones vienen acompañadas de problemas. Perforar el suelo, por ejemplo, requiere permisos gubernamentales que en algunos casos no lo dan. Si encuentro lugares donde exista posibilidades de hacer pozos de agua, solicitamos permiso al gobierno de perforación y pedimos a un geólogo del gobierno para que venga a ver el lugar. Después seguimos sus recomendaciones. Pedimos discretamente al gobierno para obtener el permiso. A veces es difícil obtener el permiso, otras veces te dan las gracias por el trabajo hecho. Esto debería ser un trabajo realizado por ellos, pero uno tiene los recursos, la posibilidad o capacidad y después termina siendo realizado por nosotros. Ya que existe corrupción y olvido por estas zonas, quien viene a estos lugares desérticos y aislados lo toman como un castigo y entonces no dan un buen servicio a los habitantes, buscando ganar una cantidad de dinero con la actividad que desarrollan y entonces aprovechan la situación pidiendo dinero para dar las facilidades y nosotros no estamos dispuestos a eso. De hecho, en este momento esta escuela tendría necesidad de agua y no pudimos obtener el permiso. Esto es una cosa muy seria porque la autoridad debería ayudar a la gente, pero todo queda igual. La corrupción está en todas las autoridades. Mientras superior sea el poder, mayor corrupción hay. Y si te piden una determinada cantidad a nivel local, a nivel central te piden más. Y esta es un poco la gangrena del África, la corrupción en todas partes. Mejorar el acceso al agua en Kenia no es una propuesta sencilla. La necesidad de actuar es inmediata para que las personas puedan tenerla para poder vivir. Sin agua no hay comida y sin comida no hay nada. Cada día que pasa la situación se hace más insostenible y triste. El hermano Darío, misionero comboniano, ha dedicado toda su vida para intentar erradicar este problema. Pero las necesidades de este país son muchas. Se necesitan manos que ayuden en todo. Por eso, él también se dedica a la construcción. En 1981, empecé mi trabajo con la búsqueda del agua en el oeste de Kenia. Después de varios años de experiencia, he trabajado para otras personas, instituciones. Pero no me dedico solo a esto. Aquí la gente necesita mucha ayuda en diferentes áreas. Por eso tengo otros trabajos como es la construcción. Como aquí, por ejemplo, construí por deseo del obispo un centro para niños discapacitados y después he construido varias escuelas, dispensarios y cuatro misiones donde no había nada. Ahora el trabajo del agua hasta un cierto punto me obliga a disponer de mucho más tiempo que en otros trabajos. especialmente estamos en la zona turcana que es muy desértica, pero al mismo tiempo no puedo continuar los otros trabajos y entonces al final estoy muy ocupado. Es un trabajo precioso. Estos son los cimientos de una iglesia. Mi trabajo no es propiamente trabajar o construir. Yo enseño a trabajar porque llega un momento en que nosotros nos vamos y dejamos lo que estábamos construyendo. La gente del lugar no son capaces de continuar o hacer otra construcción. Lo más importante es que la gente aprenda a trabajar. Siempre he dejado grupos de personas que aprenden sobre la construcción. Para la construcción de pozos este misionero viaja durante días a poblados secos e inhóspitos de difícil acceso por lo que tiene que permanecer largos días en estas zonas haciendo su labor. Sin hoteles ni otro lugar para alojarse en varios kilómetros alrededor el hermano Darío hace de su transporte su casa su convento. Esta será mi casa mi cuarto mi convento a veces por un mes a veces por dos. No siempre duermo en el carro sino que duermo también en el suelo. Siempre llevo un bidón de agua un balde para lavarme y una caja de alimentos. aquí llevo un poco de arroz galletas platos café algo para comer esta es la vida del convento es un convento portátil hay arañas alacranes venenosos serpientes pero cuando estamos juntos con los obreros y vecinos nos cuidamos los unos a los otros de vez en cuando un animal ataca he sido picado por todo alacranes arañas serpientes venenosas y en especial la cobra la mordedura de la cobra fue la más difícil me mordió en la mano yo llevo siempre conmigo un cuchillo y después de haber hecho un corte en la mordedura froté mi brazo para que saliera la sangre al inicio salió en lugar de sangre un líquido blanquecino como la leche insistí en friccionar hasta que saliera la sangre entonces exclamé me he salvado siempre doy gracias a Dios por este día por lo que salió bien y lo que no salió como yo hubiera querido y espero un mañana mejor he sentido la soledad especialmente cuando las cosas no van bien hay un sentido de frustración dejar todo y bueno se piensa y se retoma todo nuevamente la vida misionera es muy dura en muchos sentidos pero también da muchas satisfacciones ver a la gente feliz los misioneros se encargan de dar a conocer a Jesús y llevar su palabra a todo el mundo especialmente a las zonas más alejadas y con la gente más necesitada sin importar si tienen que pasar frío calor hambre o algún otro contratiempo ayudando a los más pobres con un amor hecho obras mi vocación empezó desde mi niñez sentí del deseo de ir a las misiones y trabajar terminé mi primaria y secundaria y fui a una escuela técnica después de esto entré a la congregación de los misioneros con bonianos me siento realizado como hermano con boniano yo siempre he trabajado y he tenido el deseo de ayudar a la gente en los países pobres me gusta estar al servicio de la gente ser consagrado ayuda más al trabajo misionero que ser un laico no es solo el trabajo por sí hay una consagración a Dios y una relación con Él a nivel espiritual y de servicio a los demás tenemos necesidades de misioneros hay mucha gente que necesita ayuda cuando empezamos aquí hubo una sola misión ahora hay cuatro misiones pero aún así no es todavía suficiente hay mucho por hacer y los misioneros son pocos vale la pena la misión si hay vocación sin ella no hay sentido a nada si viviera de nuevo otra vez elegiría la vida misionera Jesús no solo nos decía que nos amaba Él lo demostró con su sacrificio en la cruz sus milagros y sus enseñanzas los misioneros son fe de ello ser misionero es cuestión de fe de amor de sentimiento y es cuestión de convicción profunda para escoger un cierto camino no se puede decir a alguien que vindo sangre y se desmaye sea doctor no funciona yo he buscado seguir mis inclinaciones mis ideas estos sentimientos y deseos de seguir a la gente y fui tras ellos pero es algo personal que es distinto a lo que pueden sentir los demás es complicado decir a alguien haz mi camino por eso le digo ven a ver y después decide creo que esto es el proceso a seguir la oración es la parte espiritual de mi vida estar en contacto con Él tener un motivo de ver mi vida en relación con nosotros sin la oración no se puede trabajar tantos años en África en la noche debajo de las estrellas sin luz eléctrica oro a Él y es el momento más hermoso del día fueron días inolvidables en los que nos dejó impresionados la vitalidad y las ganas de trabajar para ayudar a la gente más necesitada nos enseñó la importancia de este preciado y escaso líquido el agua imprescindible para la vida un tesoro que hay que saber conservar indiscutiblemente la labor del hermano Darío es un milagro para este país su deseo seguir construyendo más pozos y llevar el agua a más gente para saciar la sed en una zona donde escasea el agua y no cabe duda de que mucha gente está viva hoy gracias a sus esfuerzos en sus pensamientos el quejido de un continente las heridas de la pobreza las desigualdades y la búsqueda desesperada de soluciones pero lo que hace falta ahora es que muchos más den el paso del encanto a la acción y de la atracción a la solidaridad con los que en verdad nos necesitan para que gota a gota formemos un mar de esperanza para que renazca la vida y de la atracción y de la atracción de la atracción de la atracción